Creo que igual, reafirmo que en esta mesa de diálogo ya se ha expresado la totalidad de todos los argumentos válidos para poder dar este paso de un México por la jornada de 40 horas. Agradezco a todos los trabajadores, dirigentes sindicales, académicos, en fin, a toda la sociedad que nos ha estado observando a través del canal del Congreso y distintas expresiones de las redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram o YouTube. Finalmente, yo deseo, deseamos todos que transitemos y construyamos este pacto social irreversible por un México con jornada de 40 horas. Sin duda, he escuchado y he visto en muchos centros laborales del país en donde su visión y misión siempre ponen que su primer punto de partida son los trabajadores. Aquí es un muy buen espacio para pensar que lo mejor que tiene nuestro país, el mejor capital humano son los trabajadores y trabajadoras de México. De tal manera que en este pacto social veamos de una vez por todas y para siempre este viejo y añejo anhelo de los trabajadores de México que logremos legislar por la jornada laboral de 40 horas. Termino diciendo, amigas y amigos, lo que hace falta es hacer un llamado a la unidad nacional, la unidad nacional de los sindicatos, la unidad nacional de empresarios con un gran espíritu nacionalista y compromiso por México, la unidad nacional por esta 65 legislatura, para que por esa vía logremos que sea la hora de los trabajadores, manuales intelectuales del campo y de las ciudades, que sea la hora por la justicia social. Y aprovecho y finalizo, también incluyo en esta dignidad humana de la jornada laboral de 40 horas, también sería muy buena noticia para los trabajadores de México en ocasión de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se está reuniendo, una buena noticia para México sería que nuestros trabajadores tuvieran un incremento salarial del 20% mínimo, porque de esta manera le estaríamos cumpliendo a la recuperación del poder adquisitivo en los salarios reales de los trabajadores. Reconocemos, finalmente, la buena disposición del Presidente de la República, que año con año ha mejorado los salarios y con ello se ha provocado la recuperación de este poder adquisitivo de los salarios reales de los trabajadores. Y reafirmo que es tiempo de generar la justicia social y que todos vayamos en esa sola dirección por los y las trabajadoras de México. Muchas gracias. Gracias, diputado Teresó Medina.